¡Hola Snappers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Leyenda Azteca El día de hoy les traigo las 3 cartas que más me han jodido en un juego Así, como lo escuchen, las 3 cartas que más me han jodido en un juego Impactantemente, estas 3 cartas que les voy a comentar el día de hoy Han sido esas cartas que dices, tú estás a la mitad del juego, vas en el turno 5 Dices, claro, ahora sí, paca paca, pongo aquí, pongo acá y ya la hice Y de pronto, pum, te sale esa carta y dices, ching, ah, 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 ah Así dices, así dices exactamente Y la carta que más me ha jodido últimamente con un deck específico que se llama Mi deck de Kill Me, que luego le explicaré cuál es Pues es un deck que, bueno, el chiste es destrucción de cartas Y tengo a Carnage y tengo a Venom ahí Y luego Venom resulta que tiene él solito 30 de poder Luego tengo el otro personaje que tiene por ahí 25 de poder Cosas así que digo, wow, o sea, ahora sí, qué manera de ganar voy a tener Y la carta que más me ha jodido eso, Shang-Chi Shang-Chi es de las cartas que últimamente más, más me han jodido los juegos Porque de alguna manera en razón, no sé cómo lo logré Pero mis decks empiezan a tener cartas muy poderosas Muy poderosas de 12, 15, 17, 30 30 de poder Así, así, o sea, cartas que dices, qué marrano está esto Pues bueno, llega el señor Shang-Chi, ¿verdad? Shang-Chi, llega el señor Shang-Chi Y pues como dice O sea, cuando se revela esta carta Destruye todas las cartas que tiene tu enemigo en la misma localización De 9 o más de poder De 9 o más Les estoy diciendo que mis cartas tenían 12, 15, 20 y tantos 30 de poder Obviamente me las destruye Entonces, uno, uno pues dice Ah, me voy, o sea, voy bien No meto ninguna otra carta aquí Porque aquí es 30, está difícil que me la gane Y de pronto llega Shang-Chi Y tómala, tómala por adivinar Pues te quito la carta Esta carta ha sido de las que de verdad, de verdad, de verdad Más, más me han jodido últimamente La siguiente carta que les voy a comentar Que me jodió una partida Pero de una manera, de una manera asquerosa Me jodió una partida Y no puedo creer que haya sido esta carta Porque lo único que hizo fue bajarme el poder de mis cartas Así es, Scorpio Scorpion fue la carta que van varias partidas Que me toca un Scorpion y me baja Me baja el poder de las cartas Y eso hace que no pueda yo llegar a ganarle Ni siquiera teniendo el otro 7 de poder Ni siquiera Pero hubo una partida en particular Que el señor Scorpion Había una de las localizaciones Que decía Juega una carta aquí Y copia esa carta a tu mano Perfecto Pues el señor decidió O sea, el señor contrincante mío Decidió jugar Scorpion ahí Dos veces ¿Eso qué significa? Me bajó dos veces El poder de todas mis cartas Y luego la tercera copia que tenía Me la jugó en otra localización Me bajó tres veces el poder de mis cartas Mis cartas en ese punto Las que tenía Tenían un poder bastante bajo Eran poder tres Eran poder uno Entonces terminé con cartas Con menos tres de poder Con uno de poder Y yo así de Dios mío No había manera de ganar Me jugó esta carta Para bajar y bajar y bajar Y bajar el poder de mis cartas Lo único que hizo Fue poner cartas Con un poder normal Y no tuve yo manera Yo no tuve manera De llegar ni siquiera A poder ganarle una localización De poder siete Así Esta carta De verdad Esa partida en particular Dios mío Que 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 estrés fue Fue mucho Muy interesante para mí Porque Así nomás veía como mis cartas Ya no tenían poder Y luego tenían Menos tantos de poder Y dije No, bueno Ya valió mal Ya Ya fue Y la última carta Que en general Me ha Me ha jodido Varias partidas Ha sido una carta Que lo que hace es Básicamente Es regresármela Así Me la regresa Sigue Toma Toma por adivinar Odín Odín Me ha jodido Varias Varias partidas Porque Odín Dice Cuando se revela Activa Todas las cartas De revelación Todas las habilidades De las cartas Que tienen revelación En esa localización Que significa esto Que por ejemplo Normalmente Como más me puede joder Odín Es Yo tengo A Hop Goblin Hop Goblin Como ustedes saben Tiene menos 8 de poder Entonces Tu juegas Hop Goblin En una localización Y Hop Goblin dice Ah yo me voy para el otro lado Es más o menos Como Green Goblin Pero Green Goblin Solamente tiene menos 2 O menos 3 No me acuerdo Esa no la tengo Perdón Pero bueno Tiene menos 2 O menos 3 de poder Hop Goblin Tiene menos 8 Entonces Tu juegas a Hop Goblin En tu localización Y el se pasa al otro lado No Entonces Ahora el otro Tiene menos 8 de poder Lo cual también Es una chingadera Y entonces Decide el señor Contrincante mío Que va a usar a Odín Y entonces Odín dice Ah Pues vamos a reactivar Todos los efectos De revelación Y el efecto de revelación De Hop Goblin Es que se pasa A mi lado Y entonces Pues obviamente Él activa eso Y ahora De Hop Goblin En vez de joderlo A él Mejoré a mí Y así Y así Mejor de la partida Porque ahora El otro Ya no tiene menos H El menos H Lo tengo yo Y yo Valiando Pero bueno chicos Antes de terminar Les voy a dejar Una pelea Continuación Para que la disfruten Cani Mafia That's No Moon A ese güey Ya llegó al nivel 40 Mira Empezamos con Patriot Bien ahí Eso significa Que lo voy a tener On Reveal Effects Happened Twice Y no tengo Ninguna carta Bien Él tampoco Perfecto Cani Mafia Ok Cards to this location Ok Ahora si los puedo poner ahí Que me conviene Que me conviene Este es un going Vamos a meter Este porque un reveal Me preocupa un poquito más De las cartas altas De un reveal Que las cartas bajas De un reveal Entonces Ok Gus entra ahí Se jode ahí Con cartas 4, 5 y 6 Este ya tenemos Todas las cartas Deben ser jugadas aquí En turno 5 Perfecto Entonces Vamos a meter A Cyclops aquí A Cyclops No A Cyclops Vamos a meterlo acá Si Y en turno 4 Ok Me quita la carta De hasta abajo mía 2 me quitó Perro del mal Ok Collector Haciendo Haciendo las suyas Muy bien Uy ya tenemos A Doctor Doom Bien ahí Vamos a jugar Con Vamos a meter A Patriot Aquí A Night Mr. Night A Cam Ok El try ahí América Chávez Neta Puta suerte La suya Que pedo Podríamos Irnos Hasta el turno 7 Voy a ir Hasta el turno 7 Para poder tener Un poquito más De espacio Y poder meter Más cartas Y metemos A Doctor Doom En medio Y Abomination A la derecha Bueno Igual y no Igual y metemos Abomination En medio Tiene mucho poder ahí Entonces Vamos a ver Que sigue Una carta Costo 1 Estaría buena Ok Puedo mover cartas Aquí en medio Me convendrá Mover cartas En medio Muy bien Vamos a Poner Vamos a Traernos A 6 5 6 7 Ok Vamos a Traernos A Ella Y vamos A subir A Doom Acá Que hijo De puta Necesito ganar Si o si La última Cool 8 9 17 3 20 22 23 24 24 Maldita sea Con que meta Cualquiera Me van Chinga Vamos a ver Que tanta Pinche suerte Tengo No Ah si Uh Se logró Y eso que no es una pie GG Y bueno Esas fueron Las cartas Que a mi Me han Jodido Mi juego Más Últimamente Déjame acá abajo En los comentarios Cuáles son esas cartas Que de verdad Ustedes las ven salir Y dicen Ay no No Ya fui Esa carta Que el más Los ha jodido Últimamente En sus juegos Déjamelo en los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comparten con todos Sus amigos Que juegan Snap Prendan la campanita Para saber que Frank Subió un nuevo video Y nos vemos A la próxima Snap